Recientemente, S.P.A. captó la atención de los espectadores en el popular programa de Lin Jung-ji, donde aceptaron el desafío de interpretar su canción Whiplash en vivo con micrófonos de mano. Conocida por su ritmo y su intrincada coreografía, Whiplash de S.P.A. no es una canción fácil de interpretar en vivo, pero S.P.A. lo hizo con precisión vocal y una presencia en el escenario innegable. Esta actuación marca otro punto culminante en lo que ya ha sido un gran regreso sobresaliente para el grupo. Tanto los fans como los espectadores ocasionales se apresuraron a elogiar las impresionantes voces en vivo de S.P.A. Muchos internautas compartieron que estaban impresionados por la voz impecable del grupo y destacaron lo difícil que es mantener un sonido perfecto con una coreografía tan compleja. Lo que distingue a S.P.A., como señalaron algunos internautas, es la rara combinación de habilidades de cada miembro. Canto, baile y visuales, que no parece tener ningún punto débil, su perfecta sinergia en el escenario, continúa estableciendo altos estándares en el mundo del K-Pop, y actuaciones como estas están demostrando que su talento no es solo magia de estudio, sino que también puede llevarse a los escenarios en vivo y con la misma calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!